hola 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 muy buenas tardes ya estamos de regreso va a salir la categoría 11 11 años 11 meses 29 días así es que es el duelo de mano a mano chacalito chespirito cebusito para pancla que tus hijos huelan hay la cebucita y así mela a su máquina cebucito y las cebucitas son gemelos bueno pues vámonos arrancamos vámonos arrancamos papá son seis competidores seis competidores primer lugar le vamos a dar se juntaron 600 no haber ya 50 pesos se juntaron 300 entonces primer lugar 150 segundo lugar 100 y tercer lugar 50 sale no es el premio el valor no sino sino lo que van a competir así es que primer lugar 150 segundo lugar 100 y tercero 50 pesos vale ariel flores ya estamos listos vámonos a ver chiquitines por ahí la categoría 11 años sácales una fotos que más les tomamos la foto del recuerdo papá fórmense los seis rosa mirón saluditos buenas buenas tardes uno por uno sácales la foto aquí estamos ahí está el mano a mano de poder a poder aquí está y los dos tienen manubrio bien grandótida los dos les combina cebucito y cebucita y cebucita papá los dos son gemelos son gemelos de ir a lo más papá era lo más cuatro puentes cuatro puentes nada aguas agárrenlo hijo de la edad agárrenlo porque está está alterado ese niño es así es que se juntaron 300 pesos primer lugar 150 segundo lugar 100 y tercer lugar 50 sale así es que no es tanto el premio sino quién será el campeón y esto vamos a ver las apuestas quien se lleva toda la lana estamos listos cuatro puentes allá va a estar el ya les hagas la foto los cuatro este allá va a estar el coche blanco que les va a dar la vuelta así es que pues vámonos en nombre sea de dios diles que te sigan síganme saludos saludos mis potros salvajes ay 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 quién será el campeón yo creo que ahorita luego sacamos todos porque ya va a llover ahí está ahí está primazo arrancan arrancan los caballitos papá ahí tenemos a la cebucita una niñita una niñita papá papá que tus hijos vuelan ella agarra su carril ahí tenemos chespirito chespirito es el que tiene que jalar chespirito es el que tiene que jalar papá chespirito todos contra chespirito todos contra chespirito chacalito chespirito cebucito ahí tenemos uno del scott ahí tenemos un shimano ultegra sin clintinguir nada más era nada más papá la cebucita la cebucita imagínate que 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 bendito sea dios se le gane a un niñito no sería algo histórico papá ahí tenemos a esta niñita la cebucita papá la cebucita cazando 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 chespirito ahí arruedita le va acelerando el cebucito papá y si si el reto vencer es chespirito el reto vencer es chespirito papá ese es el reto vencer el reto vencer es chespirito quien le vas mi niño usted dígame quien le va papá 150 pesos el primer lugar 100 pesitos el segundo lugar y 50 pesitos el tercer lugar ahí tenemos la niñita la niñita ahí arruedita cuántos puentes cuatro mi niño este es el segundo no el primero chulada de atardecer mi niño chulada de atardecer cebucito cebucito cebucita cebucita cebucito ahí tenemos nuestro amigo chacalito ahí dice atrás tío chacalito desde el cielo desde el cielo voy a entrenar y a competir para seguirte recordando hoy mañana y siempre san pedrito el águila guadalupe victoria presente angie díaz dice vamos chacalito su mami tiene una pizzería y ahorita me imagino que está viendo la transmisión diciendo ave maria purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos del chespirito que no nos gane hoy líbranos del chespirito por favor y el chespirito ahí está ahí está ahí no lo hacía no más puros en buena aventura y no lo vas a ay ya se le colocó a ruedita chespirito chacalito ya se le color de la ecología ruedita nuestra amiga cebucita aquí la tenemos la cebucita tracito son gemelos de cebucito y la cebucita son gemelos de saludos compadre cuquilo melín un saludo para todos ustedes verdad de dios que aquí estamos con toda la actitud del mundo papá la ruedita ruedita chacalita chacalita y no más cazando a la víctima fíjate el único que lleva zapatillas de contacto nuestro amigo chespirito chacalito todavía no mi niña chacalito todavía trae sus sus estetocles cebucito nada más trae sus puros este tenis hitos la amiga cebucita también mira todos contra el chespirito no ha dado ni un latigazo no ha dado ni un latigazo papá no ha dado ningún latigazo le está aumentando el ritmo le está aumentando la cadencia la soltura ya nada más chespirito su mirada fija concentrado viendo a su enemigo viendo a su rival diciendo que pasión de cristo como les voy a atacar en donde les voy a atacar en donde les voy a dar el latigazo fuerte en cualquier momento salta 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 dice 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 chacalito si me van a poner en la torre que sea peleando que sea dando show papá que sea dando espectáculo mi niño dice chacalito chespirito por el mano a mano chespirito chacalito cebucito cebucito el cebucito dice que pasión de cristo porque no me avisaron porque no me avisaron me agarraron durmiendo me agarrando en el padre nuestro y ahí tenemos el chimano últegra se queda ay cabrón ay cabrón ay 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 manuel mazzanaya saluditos manuel mazzanaya nada más lo provocó lo provocó el chespirito lo provocó chacalito papá un saludo hasta argentina papá un saludito ay 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 mariel domínguez saludos primo isabel pérez vamos amor carlitos a pérez tú puedes carlitos alonso pérez ahí lo tenemos ya no más las miradas y que abole ahí tenemos cebucito cebucito dice que pasión de cristo a qué horas van a dar el otro latigazo no me agarren durmiendo por favor no me agarren durmiendo el mano a mano de poder a poder chacalito chespirito haciendo la nueva historia papá un saludo para nuestro patrocinador oficial don siru hasta tequisquiab estado de méxico un saludo para carlitos villaverde para mi compadre cookies lomelín para nuestro amigo luis herrera para don ardil flower para nuestro amigo del alma tacos de birria de res el paisa ya todos los que nos apoyan saluditos turismo quísimo dice vas a venir a narrar la clásica de lunes del cerro en oaxaca si nos invitan si vamos primazo a hui hui a hui hui preamudo salud para dice a carlos ángel de emilio portes hill ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene está da miedo cuidado 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 aguanta tantito gracias hermano y arranca los caballitos arranca los caballitos el mano a mano de poder a poder cebusito, chacalito, chespirito hasta ritmo verdad ya la tenemos el amigo cebucito agarrándose de los cuernos agarrándose su cebu hasta mandazel saludos papá eres méndigo el amigo a chespirito los quería agarrar durmiendo papá el amigo a chespirito los quería agarrar durmiendo dice Sergio Neri primo, dile Chacalito 200 y la gana a Wimmy, hagan sus apuestas mi niño, quien crea que se la lleve le quitarán el campeonato a nuestro amigo Chespirito y ahí los tenemos ahí los tenemos mi niño, el señor viene atrás el señor no estorba, nomás viene bueno, nos vienen dando auxilio también eh, primazo dile Chacalito que si hay 150, si la gana pizzas, Angie vamos, órale dice mi amigo, ricas, 500 si se la lleva, Chespirito hagan las apuestas mi niño hagan las apuestas, háganlas separa, separa, separa Chacalito separa Chacalito, no Chespirito Chespirito, primer aviso, primera llamada, primera llamada papá, el amigo Cebusito cazando dice, yo no tengo que ver nada en ese entierro yo no tengo que ver nada en ese entierro listo, listo Chacalito listo, listo Chespirito suave, suavecito por ahí, dígale que le he hecho ganas mira nomás, mira nomás mira nomás, velo sus miradas sus miradas papá, mira sus miradas como, como todos unos campeones como todos unos chingoncitos estos niñitos papá ay, 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 las piernitas las piernitas papá ay nomás, dice este chamaquito no hables de piernas porque yo voy enseñando mucha pierna que chulada que chulada mira nomás ya llegó el Scott ya llegó el amigo del Scott Cebusito, Chacalito Scott Shimano ay, 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 ay verdad de Dios con todo el respeto el quien gane ahorita llegando me echo un vaso de pulque ay, 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 ay Chespirito, Chacalito el mano a mano de poder a poder de show a show de chachaguau a chachaguau vamos a ver quien será el campeón mi niño vamos Chacalito vamos Chacalito tu puedes ay, ay, ay Pixar Sanji presente hagan sus apuestas mi niño hagan sus apuestas señores cierren las puertas y se levanta Chespirito 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 Chacalito ruedita primera llamada no ya va la segunda llamada segunda llamada se van midiendo se van midiendo de poder a poder se van midiendo ay, ay, ay ya la piensa Chespirito ya la piensa Chespirito la cebucita viene hasta atrás la cebucita viene hasta atrás era lógico era lógico le pasó todo el poder le pasó todo el poder a cebucito su hermanita la gemelita y aquí los tenemos aquí los tenemos nos faltan exactamente un kilómetro y medio para la meta hagan sus apuestas mi niño compartan este video compartan este video por favor mira nomás mira nada más papá la pura crema y nata de estos chamaquitos estos caballitos estos ponis de acero papá Chacalito Chespirito ahí nomás mira nomás Pedro Mendoza saluditos estamos en el Audi en el Audi Leticia del Carmen y saludos para el Diego de Emilio Portes Gil abuelita abuelita préstame tu tele que ya empezó el mano a mano Chacalito Chespirito se para se para se para Chespirito se para Chespirito su papá ya le mandó la orden ya le mandó la clave Chespirito Chespirito Chacalito Sebucito Chespirito le está dando con Toño Pepita y Flor ahí tenemos estos caballoncitos ahí tenemos Sebucito 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 cazando cazando nada más el mano a mano tu carril tu carril y el mío un mano a mano primazo ay 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 bendito sea Dios nos faltan nos faltan exactamente ochocientos ochocientos metritos ochocientos el amigo el amigo chacalito digo el amigo Sebucito no le responden bien las piernas no le están respondiendo bien las piernas papá será por el frío quien sabe y ahí tenemos el mano de poder a poder el mano de poder a poder mirándose la cara mirándose el rostro codo a codo pierna a pierna este es el mano a mano chacalito chespirito hagan sus apuestas mi niño un saludito para todos ustedes que están viendo esta transmisión aquí tenemos chacalito chacalito chespirito el mano a mano de poder a poder a ruedita cazando a la víctima nada más hagan las apuestas mi niño quien es tu gallo quien se la llevará nos faltan exactamente quinientos metritos quinientos metritos papá lo mide lo caza lo está checando nomás le está checando le están checando las cejas de ceja oreja papá y ahí lo tenemos chacalito chespirito aquí tenemos el chimanito chimanito ahí tenemos el cebusito papá ay 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 ya se van a parar se van a parar ya mandaron la orden ya mandaron la orden ay 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 jorge ramírez dice échale chacalito ahí tenemos a jorjito jorjito lomelín aquí tenemos chespirito chespirito ya le dije saltale chespirito chacalito chacalito chespirito no le salta a la hora que el diga hasta la hora que el aguante y salta salta chacalito salta chacalito 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 chespirito el mano a mano de poder a poder cada quien su carril papá cada quien su carril se para se para chacalito se para chespirito y va cerrando como un demonio va cerrando con todo se le vencen las piernas el amigo chacalito chespirito chespirito controlando el ritmo la presión cardíaca mi niño la oxigenación todavía tiene de poder este chamaquito el amigo chespirito es un buen cerrador gana 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 la segunda la segunda calentona el amigo el amigo chespirito chespirito se le respeta papá felicidades chespirito segundo lugar chacalito tercer lugar viene el cebucito cebucito y gana el gordito papá le ganaron al cebucito mi niño ay 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 perdió perdió papá esto es una chulada chulada puro chespirito puro aguiui punto com así es que vamos a arrancar con los jóvenes y los veteranos de guerra así es bien bien chacalito bien bien la perdió pero contento y feliz papá la perdió bien bien chacalito bien con toda la actitud el error digo con todo el respeto saltó antes pero está bien así te tienes que medir 400 conectados gracias chingado aquí estamos en la calentona en la segunda calentona no ya vamos tres o cuatro ya ni me acuerdo voy a echarme un litro de pulque voy a rehidratarme mi niño tercer lugar carlitos puro chespirito puro chingón de chingones papá es un cabrón es un caballón el amigo chespirito dio show dio espectáculo papá así es que aquí estamos entonces vamos a cerrar la transmisión y abrimos otra con la categoría juvenil van a salir la juvenil y los veteranos de guerra van a salir la juvenil y los veteranos así es que muchas felicidades Kevin Jiménez dice saludos de amigo Kevin donde andas Kevin sigues en la cámara de recuperación yo te voy a echar un vaso de pulque Judic Pérez Salas dice ese es todo gordo muy bien el gordo ya lo va ya lo va ahí en el chespirito tíralo tíralo y primo aquí está aquí está el cambio ahora irá que se va a irritar a ver chespirito felicidades gracias como te sientes se te quieren revelar los chamaquitos como estás entrenando bien bien más o menos si cuantos días entrenas toda la semana todos los días órale ya tienes buen cierre muchas felicidades y que te vas que vas a comer mira papá sus papitas eso es todo muchas felicidades primazo que Dios te bendiga vámonos con la otra categoría hay 15 de niños son 13 14 ahorita vamos a ver cuantos hay hay más que los jóvenes son 8 de los juveniles no 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 de los otros de 12 13 ay si de cómo les cobraste los juveniles de a 100 y los otros de a 50 bueno pues entonces ahorita regresamos mi niño vamos a ver qué categorías ya se inscribieron y ahorita regresamos papá muchas gracias a todos ustedes que siguen viendo la transmisión y si alguien le apostó a chespirito deben de pagar buena garrón dice martín mereces a hui hui el chespirito y el gazelita aquí estamos con toda la actitud del mundo el gordito dio sorpresa hoy el gordito dio sorpresa primazo chimanito ya le pusimos chimanito así que dice chimano ¿cómo te llamas? ¿de dónde eres? de Mirio por decir órale primazo mira nomás le ganaste al cebucito ponte a entrenar más para que le sigas ganando a los otros ¿sale? fíjate mucho primazo tercer lugar el morrito así es que es un caballoncito así es que dejamos la transmisión y abrimos otra así es que buena buena calentón Ariel gracias hermano ahorita regresamos no se vayan estos playtory loco me voy a redondrar con un vaso de pulque y regresamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver